Importantísimo, no te puedes rascar los olitos por nada del mundo listo, vas a sentir sensación de muy bien los ojos, la grimeo, es lo que te pesen un poquito los párpados, pero no te puedes rascar por nada del mundo. Se te dejó un lentecito lo que te decía la doctora de protección, mañana se te van a retirar aquí ya cuando vengas a tu control. Tienes que ponerse de carpetas. Sí, de ello, ese protector lo vas a tener puesto hoy todo el día y toda la noche, mañana ya te lo puedes retirar, te bañas como un incurriente. Importante que el agua no te caiga así de chorro, sino que te ruede, ¿listo? Sí, bañarte la carita para eliminar el exceso de gotas que quedan las pestañas, entonces que te ruede el agua, bueno, que no te vaya a caer. ¿Pero con los ojitos cerrados? Con los ojitos cerrados, lo cierras suavecito y dejas que te caiga el agua, que no te caiga champú ni jabón en los ojos, te bañas el pelo así como nosotros en la peluquería, ¿cierto? Para que no te vaya a caer champú. Estas gafitas oscuras las debes tener puestas todo el tiempo cuando salgas a la calle, independientemente que no hayas oro, o sea, sales, tus gafitas oscuras. Estas más o menos por cuatro meses, igual eso ya lo van completando con el medio. Cuatro meses con las gafas. Con gafas oscuras. Y ese protector lo vas a utilizar todas las noches para dormir, bueno, o sea, si está en el día te lo colocas para dormir. Y las puedes lavar con un corriente, de pronto no le apliques ningún químico, de pronto con un de baño, lo lavas bien que no le vaya a quedar nada de residuo del jabón y las dejas secar o las puedes secar con un clínex bien limpio, ¿listo? Y vuelves y te las colocas. Eso es lo importante y siempre para dormir, para evitar que inconscientemente te rascas o se te caigan las cobijas en sí. Cuatro meses, y doctora, ¿y cada cuánto viene el control? Entonces, el primer control es el día de mañana, bueno, ocho y treinta, venir sin acompañante, si vienes acompañada, depende la foto a la clínica, lo más probable es que de pronto ya va a esperar afuera, ¿verdad? Y el doctor ya le va definiendo las citas, por lo general lo citan al mes y vuelven y lo citan, no sé si son después del mes a los dos meses, igual les va contando, todo depende de tu evolución, como vayas evolucionando el baño y te va citando, por lo pronto mañana nos vemos, mañana se te retira ese lente, no lo vayas a tocar por nada al mundo, nada de manitos a la cara, vas a sentir molestias, entonces no te angusties, pero no te vayas a tocar el lente o me lo voy a sacar, ¿qué debe ser el lente? Nada de eso, ¿listo? No, manitos a la cara. Aquí van, tres días de incapacidad a partir de la fecha, esos tres días es por la visión borrosa, ¿listo? No te angusties, estos tres días va a estar oscilando la visión, el ojito se inflama por el procedimiento, entonces ahorita no vas a tener tu visión óptima, no te angusties, con cuidado al caminar. ¿Tres días? ¿Y que estén preferiblemente con los ojos cerrados o...? No, los puedes tener abiertos. Hoy si llegas y descansas en un sitio con poca luz, bueno, porque te va a comenzar un computador y no utilices el celular o el computador, si es ya muy necesario, pues revisas y llantas, ¿sí? Pero si es muy necesario, de lo cual, evítalo por lo menos estos tres días, si ya mañana es muy urgente, entonces lo haces pausado, 20 minutos, media horita, descansas, más que todo es por la sensación de mugrecito en los ojos, te va a incrementar con el uso de las pantallas, entonces por eso está la idea que no las utilices, ¿listo? Bueno. Por eso es bueno que tengas el cosito. Sí, si los vas a estar con ellos, entonces evitar que a los rodillos se les suben a una cara, no a los alcios tan pegados a la cara, pueden deambular. Tratar en la casa, pero trata de no dormir con ellos. Esta semana sí, evita no tanto el contacto y ya después, si quieres otra semanita con esos protectores, ya los puedes coger. Es para evitar que se nos metan los telitos en el ojo, ¿listo? Y aquí van las indicaciones de las gotas, entonces, son dos goticas las que vamos a utilizar, que son las que vienen aquí en el kit y aquí vienen otras gafitas, ¿listo? Puedes utilizar las que mejor te gusten, de pronto ahorita estas te ayudan porque son más anchas y se te resbalan menos, ¿bueno? Entonces, son dos medicamentos. Apenas llegues a la casa, vamos a iniciar ambos productos. Importante, aplicas un producto, no importa por cuál inicia, esperan de 10 a 15 minutos y aplican el siguiente. De ahí vamos según los horarios que vienen en la formulita. Aquí en la fórmula está nombre genérico y comercial, tal cual como vienen en la caja, ¿bueno? Acá también. Y así van según las horarios de la fórmula. En la noche, las últimas goticas para dormir, duermen tranquilos y apenas se levanten, vuelven e inician las goticas, vuelven e inician los dos productos con el intervalo de tiempo y se van según la formulita, ¿bueno? Siempre que se crucen, esperamos de 10 a 15 minutos para evitar que se laven la gota con la otra. Aquí van, en modo de uso, las manos recién lavaditas, cabecitas hacia atrás, así como te reclinamos aquí, le coges el párpado de abajo, alas hacia abajo y aplicas la gotica. Cuando ya sueltas, ella pestañece y se disemina la gotica por todo el ojo, ¿eh? Una gotica. Una sola gotica. ¿Listo? Listo, doctora. Entonces, mañana nos vemos acá en el control, acuérdate de no rostearte los ojitos, descansa en el sitio con poca luz. Si hace caso a todas las recomendaciones, ¿cuál es el final feliz? El final feliz que vas a ver súper bien sin gafas. Siendo juiciosa y paciente. Sí, tienes que tener paciencia. Estos primeros días son donde más vas a notar cómo la oscilación en visión y pues uno se angustia de que está viendo mal, pero es porque el ojito se inflama, obviamente es una cirugía que lleva todo un proceso, por eso se te ve hoy mañana y se te ve como al mes, dejando que la visión vaya obviamente mejorando cada día más. Entonces, no te angusties estos primeros días, por lo menos el primer mes vas a tener cambios de, oiga, yo ayer estaba yendo mejor, pero al siguiente día ves un poquito borroso, es normal, no te angusties por eso, ¿listo? Que la clave están los chequeitos y las gafitas. Sí, y las gafitas oscuras, súper juiciosas, no te salgas sin tus gafas oscuras, así sea en la noche si tú vas a salir, ponte las gafitas porque se te pueden meter tierra en los ojos. Uy, cualquier brinda hoy. Sí, entonces no, nada, bien protegida y en la noche, esos huevitos, para evitar que hagas inconscientemente, uno busca razonarse. Excelente. Entonces, esos huevitos, te los colocas, colócatelos por un mes y te van a ayudar, o sea, cada uno de los huevitos. ¿Con este esparadrapo o cómo se puede? Sí, o puedes conseguir transporte, esto se llama transporte, o puedes conseguir el micropore, que es color como piel, porque a veces no lo consiguen tan fácil en las beguerías, y lo importante es que te quede así, bien fústico, para que no se te vayan acá. Ahora sí puedes ver por tu familia, desde el viaje, ya que ya no hay disculpación, doctora, ya puede ver por el padrino, por la mamá, por tu papá. Regálame aquí, por favor. Uy, cómo se ve bonita. ¿Jóltiles? No, es la compañera. Regálame acá, tu nombre, Ricardo. Regálame acá, tu nombre, Ricardo. Regálame acá, tu nombre, Ricardo. Bueno, la luz te va a molestar mucho, no te preocupes que es normal. Y vas a salir ahorita por el ascensor, no utilices escaleras porque van viendo borros y te puedes caer. ¿Les tocó a los papás dormir arriba? Sí, les tocó. ¡Mandarlos para la barra! ¡Tres! ¡No! 8 9 9 10